...que tienes planes a lo mejor de volver a vivir, porque ya habéis visto una relación de alguna manera y luego quedan ciscados, ¿no?, algunas personas... Ay, no, jamás, no, 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 y justo, de hecho, mi personaje ahorita en la novela es eso, ¿no? O sea, siempre tiene mala suerte en mi amor y ella no queda la sonrisa y está abierta... Somos varias... Exacto, así tenemos que... Oye, si no, imagínate, ¿no? Te quedas así nada más esperando o toda deprimida, no, no, no... Oye, pero en algún momento... ¿En algún momento? ¿Y la boda qué? ¿Si han pensado o todavía no? No, o sea, lo hemos platicado, pero en realidad yo soy muy... No soy de tanta gente, ¿no?, y tanto yo, la verdad es que soy como más cercana, como todo más íntimo y si en algún momento ocurriera, pues sería como con muy poquita gente y muy pocos seres queridos. ¿En algún momento llegaste a pensar que de plano el amor ya no existía? Ay, no, jamás, ¿cómo crees? Ay, no, oye, no, oye, por Dios, el amor es lo más importante en el mundo, no, 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 jamás, jamás. Y es que eres una mujer con una autoestima alta, yo te sigo en redes y vete que las chicas te comentan, ¿no? Y ahí tú platicas con ellas y te ganan tus opiniones... Yo creo que lo importante es trabajarlo, o sea, no es como que hay días altas y bajas, como bien dices, y es trabajarlo, o sea, también creo que es un proceso que vas aprendiendo a querer tu cuerpo, amarte, y pues bueno, eso no ha sido de siempre, ¿no? Sobre todo en esta época, ¿no? En algún momento yo tocó pasar por el periodo de depresión, porque digo, tú pasas a todas las cosas de ansiedad. Sí, sí, no, de hecho justo, pues sí, o sea, claro que he tenido altas y bajas, me considero una persona muy sensible, entonces, inclusive con, si en algún lugar llego yo y el ambiente está muy tenso, me empiezo como a afectar, entonces tengo como que darme cuenta, a ver, ¿qué está pasando? Esto no es mío, y como dejarlo... Y alejarte. Sí, totalmente, sí, sí. Oye, pero en esa parte de cuidarte y todo eso, ¿en algún momento sentiste presión por verte bien o por estar muy bien arreglada? Siempre, no, presión no, yo creo que cada quien, pues, hace lo que quiere, o sea, todo el mundo es libre, obviamente hay días que, pues, si no trabajo, pues me quedo en mi casa y estás en pants y echando la flojera y ya, pero no, yo creo que también descubrí que lo importante es estar bien por dentro, la salud es importante, la forma de alimentarme también, el ejercicio, o sea, y pues creo que eso ya luego lo vas reflejando por fuera.